Muchos los que temen la llegada del tsunami digital, sin embargo, la realidad es que viene para hacer la vida mucho más fácil a quienes padecen una discapacidad. Lo demuestra el invento de un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford. Hola Silvia, cuéntanos, ¿qué han inventado? Hola Juanma, pues verás, se trata de un sistema que se llama Observa, Escucha, Atiende y Deletrea y es capaz de leer los labios, según dicen, con la misma precisión con la que lo haría un profesional. Algo muy útil para las personas que pierden la capacidad de huir ya en la edad adulta, en la etapa adulta. ¿Y sabes quién está detrás? Google. Gracias Silvia. Con menos de 30 años, Alberto Caballero.